Si observa uno la naturaleza, como también no nomás en los seres humanos, hay defectos de engendro. Si observan este mango, es un mango manila, que si se dan cuenta, tiene figura como de mango deforme, tiene pico de pingüino y de un lado le salió como deformación. Aquí le salió muy poco y de este lado, miren como salió. Como que si tuviera una seña muy cabrona. Ahí está, es la naturaleza. Gracias. 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 Gracias.